¡Vamos! 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 Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me dio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que Perú es Machu Picchu y eres el señor del cerrado Gracias por ver el video